España en plena decadencia, en su mayoría no sólo estaba conforme con el despotismo de Fernando VII, sino que la aplaudía. La degradación más completa reinaba en la aristocracia y la miseria y el bandidaje en las bajas clases sociales. Las logias mazónicas se dedicaban a conspirar contra la tiranía y muchos de sus miembros perecían en el cadalso. A mediados de 1819 era tal el despotismo que no había nadie que se acostara seguro de no amanecer en un calabozo. El ejército estaba minado, pues los mazones habían hecho una activa propaganda en sus filas y se comprendía que muy pronto debía estallar una revolución. Se habían concentrado tropas de Cádiz para despachar una expedición contra los insurrectos de América y uno de los jefes de la marinería, Alcalá Gueliano, había preparado la revolución haciendo propaganda contra el gobierno, en gran parte de Andalucía. El 1 de enero de 1820, cuando yo todo estaba listo, el comandante del batallón de Asturias, don Rafael Riego, se pronunció con las fuerzas de su mando pidiendo la restauración del régimen constitucional, aprendiendo al jefe de la expedición que no era nada menos que el ex virrey, don Félix María Calleja, a quien se había premiado sus servicios con el título de conde de Calderón. Riego fue nombrado general en jefe del movimiento y unido con el general Quiroga, que se había pronunciado en San Fernando, formó un ejército de 5.000 hombres, siendo secundado muy pronto el pronunciamiento en varios lugares. Fernando VII, acobardado, acabó por jurar la constitución el 9 de marzo de 1820 y por convocar a cortes. Estas se inauguraron el 9 de julio del mismo año, siendo la mayoría de los diputados partidarios de las doctrinas más revolucionarias. México estuvo representado en aquellas cortes por don Miguel Ramos Arispe, don José María de Michelena, don José María Conto, don Miguel Cortázar, don Francisco Faguaga, don José María Montoya y don Juan de Dios Cañedo, que se inclinaba al partido avanzado. A finales de abril se supieron en México estas noticias, pero el virrey no dio señales de estar dispuesto a restablecer el régimen constitucional y antes bien, convino con el arzobispo como con la audiencia en ocultar las noticias de la revolución de España. Pero Mérida, Campecha y Veracruz juraron desde luego la constitución, por lo que el virrey se vio obligado a hacer lo mismo el 31 de mayo, tomando conforme a ella el título de jefe político superior y capitán general. Como se restableciera también la libertad de imprenta, fue asombroso el número de publicaciones que aparecieron luego, atacando los abusos del régimen absoluto, la inquisición que acababa de suprimerse y el sistema colonial. El gobierno constitucional era mal visto por las altas clases de la colonia. El clero no podía conformarse con la supresión de los jesuitas, la abolición del fuero eclesiástico en los delitos que merecían pena corporal, la extinción de varias órdenes monásticas, la reforma de las restantes, la limitación de los conventos, la reducción de los diezmos a la mitad, ni con la venta de bienes del clero. Los ricos seguían las sugestiones de éste de quien eran deudores y los empleados públicos se manifestaban descontentos porque con el nuevo régimen perdían mucho de aquel antiguo prestigio y de sus gajes. En cuanto al ejército, había surgido una abierta rivalidad entre las tropas del país y las de España, pues en tanto que a éstas se les pagaba con puntualidad y se les tenía bien alojadas, a las primeras se les pagaba con retraso, en mercancías y se les tenía casi desnudas. Además, los jefes y oficiales españoles se manifestaban disgustados al ver que sus servicios eran recompensados, en tanto que sus colegas residentes en la península obtenían rápidos ascensos. La barbarie con que seguían procediendo los realistas y el ningún respeto que les merecían las leyes, a pesar del restablecimiento de la constitución, nos lo muestran los procederes de Concha, con el padre del presbítero don José Manuel Izquierdo. Este era un hombre rico, había gastado casi toda su fortuna en la guerra de independencia, tomando personalmente las armas como jefe de una guerrilla. El jefe realista Concha le previno que se indultara, porque de lo contrario fusilaría a su padre y como el guerrillero insurgente se negara a hacerlo, cumplió su amenaza, asesinando a un pobre anciano, que ninguna culpa tenía de que su hijo abrazara la causa independiente. Desde antes de que se reestableciera la constitución, un grupo formado por miembros del alto clero, nobles, ricos propietarios, algunos oidores y militares partidarios del absolutismo, se reunía en la casa de ejercicios vulgarmente llamada La Profesa, a comentar los sucesos de España. Distinguíanse en estas reuniones el canónico don Matías Montiagudo, director de la casa de ejercicios e inquisidor honorario, que había adquirido gran notoriedad entre el partido español porque influyó mucho en la prisión de Iturrigaray y por haber contribuido a que el santo oficio procesara a Morelos. El doctor, don José Antonio Tirado, también inquisidor y fiscal de la causa del héroe, y el oidor y regente de la audiencia Bataller. El mismo de quien se asegura decía que si no quedara en España más que una mula manchega, a ella debían quedar sometidos los americanos. Todos ellos, hombres de cortos alcances, pero de gran presunción, no podían ver con tranquilidad el que se acabaran sus antiguos privilegios y recibían con odio todas las novedades que encerraba la constitución. Poco a poco, aquellas reuniones se convirtieron en una conspiración de sacristía y contaba con las hipontías de Apodaca. Pretendían primero los conspiradores que la Nueva España no jurase la constitución, su pretexto de que el rey había obrado por coacción y que se continuara gobernando al país conforme las leyes de Indias, hasta que fuera restablecido el absolutismo. Era como se ve, este proyecto, la independencia de la colonia hecha en beneficio, no del pueblo, sino de las altas clases para conservar sus riquezas y privilegios. Fracasado el plan, por los acontecimientos que dejamos referidos a fines de 1820, se ideó uno nuevo, que consistía en proclamar la independencia ofreciendo el reino a un infante español que gobernaría como soberano absoluto anulando la constitución. Para ejecutar este nuevo plan, se necesitaba un jefe militar que encabezara aquella revolución y entonces el doctor Montiagudo propuso a don Agustín de Iturbide, que durante su proceso había entrado a unos ejercicios espirituales en la misma profesa, atrayéndose las simpatías del inquisidor. Para aquellos hombres de antaño, el odio que Iturbide había mostrado por los insurgentes y su decisión completa a favor del partido español, lo acreditaban de manera evidente como lo que ellos llamaban un hombre de orden. Sus crueldades las tenían por pruebas de valor y de energía, y sus hipócritas muestras de reverencia por el clero y sus exageradas prácticas religiosas, las disputaban como demostraciones patentes de moralidad y religión. A partir de este punto, la guerra de independencia da un vuelco sorprendente, ya que los actores de este movimiento hacen algo inesperado, lo cual veremos en próximos capítulos. Espero les haya agradado el video y gracias por su suscripción. Hasta la próxima.